Gloria tenía 29 años y era la mamá de un nene de 5 Su hijo vio como la mataba en un terreno abandonado El hombre que va en este grupo donde Gloria camina de la mano de su hijo Es el femicida Acá encontraron asesinada a Gloria de 29 años Tenía un kiosco, ella estaba buscando una panchera Empezó a comentarse eso en el barrio Llegó este hombre que ya está identificado Se llama Juan Leonardo Doval de 41 años El principal sospechoso y el único por ahora de este femicidio La situación es que él le dice Tengo una panchera muy bajo precio para ofrecerte La trae hasta acá junto con su hijo de 5 años Gloria me imagino ilusionada porque podía avanzar con su kiosco Incorporar algo más para poder pelearla en esta situación tan difícil Y al llegar acá este individuo la lleva a la planta alta Y es cuando se produce el asesinato Del cual ahora se encuentra la policía a cargo de las pericias Para determinar qué es lo que sucedió ahí adentro Si efectivamente hubo un abuso sexual también previo al crimen Y es por eso que hay todo un barrio consternado Se están haciendo allanamientos Ya la hermana del femicida lo delató Dijo ese hombre que está en las imágenes Es mi hermano ¿Qué ventana? ¿Qué ventana? Cuéntame. No, no, no. No sé, parece que no. No, amigo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Fuego Alarma contra el fuego Acá tengo un ascensor Es cortito acá, de un piso Porque acá hay un cuchillo Ah, no Se está Terminando, terminando En el último momento Detuvieron al asesino de Gloria La joven de 29 años Que murió asesinada, te acordás, delante de su hijo Su peque de 5 años Y se trata de Juan Leonardo Doval De 41 años, recordemos que su hermana Lo había reconocido gracias a los Los videos de las cámaras de seguridad Lo detuvieron en la zona del Mercado Central Fue trasladado a una comisaría de Ramos Mejía Por los tatuajes lo reconocieron Había estado preso durante 17 años Por robo Privación ilegítima de la libertad Y sí, violación Reiteramos, de último momento cayó El asesino de Gloria Este hombre, el de esta imagen Y estamos en el lugar donde se encuentra Y en la imagen vemos como caminaban Tan tranquila Gloria y su chiquito El nene que vio todo El nene que atestiguó El abuso de su mamá Y también su muerte Y que salió a dar aviso Este es el ascensor de la parte de abajo Imaginate que tiene que entrar una silla de ruedas Porque esta Es como un sector de discapacidad Porque podemos ver que hay Están las barandas Están como todos los baños Hechos con barandas, viste Para que tengan mejor movilidad Miren lo que es esto, si apago la luz Pueden ver que estamos en un lugar Bastante oscuro Ya es bastante tarde Y la verdad que nuestro mayor miedo Era de que haya gente viviendo acá Porque tenemos un dato De que hace poco O hace tiempo A este lugar lo cerraron Porque parece que trajeron a una chica Y bueno, y la mataron acá Y la violaron y la mataron Pero bueno, tenemos que corroborar bien En su dato, si es verdad Pero por eso está hoy en día Todo tapeado, todo cerrado No lo puedo creer No lo puedo creerlo No lo puedo creerlo No lo puedo creerlo No lo puedo creerlo Si no lo estoy dando ¿Están vivos por acá? Miren lo que es esto Miren esta silla No puedo creer lo que estoy viviendo Lo que el nene dijo fue que un señor mató a mi mamá No dijo mi papá, no dijo nada conocido Dijo un señor mató a mi mamá Y estaba en shock Claro, no, sí, por supuesto Hasta que se pudo calmar un poquito Pasaron 10 minutos, 15 más o menos Y ahí nos contó el nene Nos dijo un señor mató a mi mamá ¿Pero qué le hizo papi? Con algo le hizo así, así, así Y nos contaba todo eso Como le pese el cuchillo, ¿no? Claro, le hizo una seña como que lo apuñaló O le pegó Esto es para las pastillas Wow Así es Como de un tren Sí, mira ¿Qué es? Acá les hinchan una comida, un plato de comida Ah, mirá que huele Ah, mirá esto La cancha Mirá lo que es esto Wow Están impresionados con las cosas Destrozados, totalmente destrozados Intentaron hablar hasta donde pudieron Y dar algo de marco, ¿no? A lo que siguió, a lo que contó este niño de 5 años De lo que le había pasado a su mamá Y también tuvimos la posibilidad de, como ellos pudieron, hablar con nosotros Y mi hijo está muy asustado ahora Yo estoy preocupado, no sé qué hacer La verdad que no Y pido ausencia a mi señora Mi hijo vio todo Él lo vio todo Lo contó detalladamente Sabemos bien lo que pasó Por Brian Por Brian Por lo que dijo mi sobrino Nada más Contó que iba con su mamá Con este hombre Lo que vio, contó todo Lo que pasó en este lugar Él vio todo lo que pasó Sí, 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 sí A mi mami le mataron, dijo Una otra actriz Quítate 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 Tampoco ¡Gracias!